... En esta familia, en estos bonitos 15 años, saluditos a todos los que por ahí nos estén viendo, nos vayan, nos vean el video por ahí, hermanos Valenzuela. Gracias, somos Valenzuela, estamos listos para estar en el turno, nuevamente aquí, con ganas de chambear, seguimos chambeando gracias a nuestro señor, tenemos mucha, mucha chamba y saludos, ahí estamos.